Alerta Sofía, que en este caso puntual de Loan, mal hecho y tarde. Y la tengo María Elena, la mamá de Sofía Herrera. María Elena Jorge Realde de Radio 10, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, María Elena, obviamente cada vez que pasan estos casos, tus recuerdos deben ir siempre hacia tu hija, ¿no? Sí, la verdad que sí, es impresionante. Bueno, las cosas parecidas que hay con la desaparición de Loan y no entendés cómo no pueden encontrar a una criatura cuando hay un protocolo ya de búsqueda, siempre se actúa tarde. Sí, nos contaban eso, que en este caso puntual no se actuó tarde, se actuó mal, no lo hicieron por el protocolo que lo tendrían que hacer, que se tendría que hacer la Justicia Federal. Sí, 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 bueno, la verdad que es increíble cómo siguen pasando estos casos después de mi hija, desaparecieron varios nenes más, hay 99 chicos desaparecidos ahora en el país y sigue pasando. 99 chicos, sí, era la cifra más o menos, no se habían dicho que eran 100 chicos, 99 chicos y muchos de ellos después de lo de tu hija. Sí, 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 muchos después de mi hija que no se supo más nada, más nada, es decir, no puede ser, ojalá que se haga algo de ahora en más también, porque bueno, estos casos van a seguir pasando y no, y la verdad que nadie quiere que esto vuelva a suceder. ¿Y en ese momento cómo era la relación con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas políticas, cómo se manejaron con el caso de tu hija? Porque viste que están todas involucradas acá. Sí, en el caso de mi hija también se dijo que era algo político, también lo pensamos, también se trabajó, pero dijeron que no, que era imposible, que también trabajó remada, la parte de la policía no estaba preparada acá en la provincia como para estar a la altura de un caso así, y se trabajó tarde también, después ya estábamos lejos de todo. Acá intervino la policía de Chile, vino el FBI, y bueno, pero ya después, tarde. Claro, las primeras horas son fundamentales en esto. ¿Y cómo siguió tu vida? Digo, ¿cómo es? ¿Qué te pasa cuando ves esto? Y no, la verdad que me desespera también mirando la tele todo el tiempo, esperando que el nene aparezca y que lo encuentren bien. Todos estos días la verdad que me angustia mucho, porque estar pensando también en lo que pase, esperando que regrese en cualquier momento, que nos sigan pasando los días, porque yo sé lo que es vivir esta situación, el dolor, la angustia, y que encima después, en todos los casos digan lo mismo, no es un ajuste de cuenta, fueron los papás que la vendieron, y encima de todo lo que estás viviendo, tenés que salir a defenderte. Claro, claro, es verdad. Lo primero que se hace es mirar eso, buscar una excusa y no ir a lo que realmente uno cree que está pasando. Se habla de eso, de tráfico, de trata de personas. ¿Vos creés lo mismo? Sí, ojalá que sea por ahí para adopción, porque bueno, yo he recorrido tantos estos años, he estado en Santiago del Estero, donde también es un lugar donde se adoptan muchos nenes, y la verdad que me decían que por ahí, mucha gente no quiere un bebé, o sea, mucha gente también no quiere cambiar pañales, también por ahí las edades más codiciadas para adopción son de los dos a los seis años, más o menos. Ojalá que dentro de todo lo malo sea por ahí un caso de adopción. Sí, pero es una adopción ilegal, eso es un delito. Sí, obviamente. Es usurpación de identidad. No, no, quiero decir, está bien lo que decís, como final sería el mejor final para... Entiendo lo que vos decís, pero quiero decir que es un delito, eso es usurpación de identidad. Claro, pero digamos, entre hablar entre trata de personas y adopción ilegal, por ahí yo creo que puede tratarse de adopción ilegal. ¿Vos crees eso? Sí, sí, yo creo eso, tengo la fe, y bueno, ojalá que esas personas que lo tengan, o sea, peleemos a su bondad, que hagan algo bueno y que lo devuelvan, que lo devuelvan. Sería, no sé, impagable que hagan ese bien, ¿no? Te pregunto... Que lo dejen en un lugar público, en un hospital, en algún lugar donde esté a salvo. Te pregunto, porque seguramente esto es algo que solamente vos podés responder. ¿Vos creés que el destino de Sofía fue ese? ¿Y la verdad de adopción? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque acá nosotros estamos en Tierra del Fuego, yo he hablado con cientos de personas, en ese tiempo he hablado mucho con el Obispo, donde había muchos pedidos de adopción, pero acá es bueno, es mucho más difícil, acá se tienen que mandar las carpetas al norte del país, y también, o sea, no toda la gente reúne los requisitos que se piden. O sea, vos pensás que... A ver, Sofía tendría hoy cuántos? 19 años, pero tenía 3 años y 8 meses, era una nena que no estaba escolarizada, que por ahí tranquilamente puede ser eso, y ojalá que sí sea, y ojalá que en algún momento la podamos encontrar. Ahora, lo que estás en realidad es alimentando tu esperanza con esto de decir, ojalá que la hayan adoptado. Con esto vos alimentás la esperanza de, tal vez en la vida, un día cruzártela de casualidad. Sí, sí, porque aparte siempre se buscó en la zona, nunca se encontró nada, nada. Es como que a mi hija la levantaron del lugar y se la llevaron. Y después se buscó, y se fue extendiendo la zona de búsqueda, y se buscó en los caminos complementarios, y se buscó con Baquiano, con aviones, con, bueno, en ese tiempo no teníamos la tecnología que hay hoy, ¿no? Pero también se buscó después y se buscó en los caminos complementarios. Nunca se encontró nada, gracias a Dios, y eso es lo que me da la esperanza. Por eso, vos seguís con la esperanza de que tu hija obviamente está viva. Sí, sí, yo tengo la esperanza también de que mi hija esté, mientras no, aparezca lo contrario. Y aparte cuando desaparece en algo, alguien, un adulto, un niño, lo que menos hay que dejar de buscar. Sí, claro. ¿Y qué pasó, digo, una vez que bajó todo la investigación, que los medios nos olvidamos lamentablemente de tu hija, porque vinieron otros casos y otras cosas y te quedaste solita, vos, tu familia, con las... ¿Qué pasó? ¿Alguna vez te llegó alguna pista, se acercó a alguien, vos hiciste algo por tu lado? Sí, 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 yo recorrí el país, bueno, llevando la imagen de Sofi, hablando en las escuelas, hablando en lugares de adopción, y bueno, y al día de hoy es que la gente sigue llamando, de todo el país, mandan una fotito parecida a Sofi, con la edad que ella tendría, por ahí casos de adopciones, tuvimos un caso en San Juan, con una chiquita muy, muy parecida a Sofi, que tenía la misma edad, era adoptada, y bueno, yo pedí un ADN, la primera vez que pido un ADN en ese caso, porque se parecía muchísimo, me mandaron fotos de los 6 años, de los 8, de los 10, de los 15, y en todo se parecía mucho a Sofi. Ah, o sea... Sí, pero bueno, el ADN dio resultado negativo. Ah, o sea que tuviste pistas en ese sentido, vimos a alguien parecido a Sofi, cada vez que te dicen eso, vos vas hacia ese lugar, vas a la búsqueda. Sí, o sea, ahora se le pidió a la justicia, porque también tuvimos la pandemia, que por ahí no se hizo mucho, sino que se trabajaba de juzgado a juzgado, y bueno, dependiendo también de la buena voluntad, y las ganas que tengan de trabajar desde la otra provincia. Claro. Pero es cierto que de vez en cuando aparecen cosas... Bueno, de hecho, perdóname, las redes sociales durante todo este fin de semana, seguramente lo viste, porque vos estás muy alerta a estas cuestiones, apareció una imagen del momento en el que hacen el allanamiento en la casa del marino... De Pérez. De Pérez, con su... Bueno, debe ser su anterior esposa, me imagino yo, porque está con una nena al lado, y se llenaron las redes de fotos de esa nena que tiene entre... La madre decía 15 años. 14, decía la madre. 14, 14, 15 años, que no se correspondería en esa edad. Pero tiene un parecido con esas imágenes que se hicieron a través de inteligencia artificial, podría llegar a tener la fisonomía de Sofía. ¿Lo viste eso? Sí, la verdad que me ataron a mensajes, tengo más o menos 180 mensajes de WhatsApp, de sistema, de llamado... Sí, sí, toda la noche me llamaron por esa foto, y bueno, la verdad que, como decían, que era una chica más chiquita, pero yo no la encuentro parecida a mi hija. Vos no la encuentras parecida, está bien, bueno. Por el color de piel, es más blanquita. Claro, claro. Mi hija sería más morochita. ¿Y cómo tomás esto de que ahora se haya desactivado la oficina de trata, que se le dé menos bolillas aún a este gravísimo problema? No, la verdad que yo me enteré por los medios, no lo sabía, pero si es así, la verdad que quedan al descubierto muchas áreas, muchas en peligro, muchas chicas. La verdad que tendrían que, bueno, que trabajarse urgente para volver a retomar eso, no, 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 yo desde acá de Tierra del Fuego, la verdad que no sabía mucho del tema de ahí, de las oficinas de trata y todo eso, pero no, no, porque quedamos al descubierto el país, la juventud, es algo peligroso. Sí. María Elena, obviamente tenemos la misma esperanza que vos, que Loan aparezca viva. Y la verdad, admirable que nunca pares en la búsqueda de Sofía. María Elena, te agradezco la charla, te mando un beso. No, gracias a ustedes, hasta luego. María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera. La sigues buscando, es impresionante, ¿no? No, no es impresionante. Es impresionante que de vez en cuando aparezcan alguna pista y que es amor.